Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis todos muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Leo con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material también lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente esta persona Leo en la que estás pensando. Puede ser una pareja, alguien que estés conociendo a través de internet, un ex, un alma, una llama gemela. Estas frases Leo son tan exactas que algún día vas a recordarlas y es una baraja muy adivinatoria. No se puede ocultar nada cuando utilizamos el tarot amigos porque llega hasta el subconsciente y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos. Leo, ¿quién es esta persona? ¿Quién sueña tanto contigo? ¿Qué deseáis? ¿Una reunión? ¿Un matrimonio? ¿Que sea vuestra pareja? ¿Que se comprometa? Entonces vais a escuchar lo que os dicen vuestros guías esta noche. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Porque algunos me decís, Esther, estoy soltera o soltero, todavía busco una pareja. Puede aparecer en cualquier momento, Leo. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Quién te ama tanto? ¿Quién sueña contigo? ¿Y cómo son esos sueños? ¿Quién te espía, Leo? Y estas iniciales esta semana para vosotros van a ser estas, amigos. No he visto ninguna ahora mismo porque cierro los ojos para no ver nada. Rosas, que quiero darte una declaración de amor. Sí te sueño. La alta sacerdotisa, estoy en ti. Te rogaría que volvieses conmigo. Te extraño, te amo, gracias, amor. Amigos, hay alguien que quiere estar mucho contigo y puede haber rosas rojas, un regalo para ti. Y la D. ¿Te acuerdas, amor, cuando te dije que yo sí quería estar contigo y que puedo ser tu novio, tu pareja o tu esposa, que podemos vivir juntos? Leo, tú tienes un alma, una llama, alguien muy importante con estas iniciales. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y voy a sacar un número de la semana que quiero que os den vuestros guías. Ángeles, arcángeles, Leo en el amor. Y este número que os va a guiar puede ser un propósito de vida. El día, Leo, en que conociste a esta persona, su cumpleaños. Leo, este número va a ser este, esta semana y ese siete. Avances, resolución, victoria. Es el carro cáncer, el número siete. Y el siete de bastos también lo incluimos esta noche porque sois vosotros. Leo, el sol, la fuerza de vuestra audacia, de la capacidad de resolver algunas situaciones que sean complicadas. Leo, para ti no hay nada complicado. Tú eres un reto constante y tomas todo de la vida. Te alimentas del sol, eres tú. El siete. Decidme si estáis viendo el 07 o el 77. Es un número muy espiritual. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para todos vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo en el amor. ¿Quién es esta persona para ti? Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Leo, ¿quién te quiere tanto? Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Leo. ¿Qué le depara Leo? Leo, tu divino masculino. Aries, brillas con el sol, Leo, porque tenemos otro signo de fuego aquí. Y es Aries, el carnero. Amigos, hay una persona que te está buscando. Tengo el número siete. Va a ser más rápido de lo que pensáis. Es la primera carta y el carro. Avanzo hacia ti y además te estoy buscando y me encantas, Leo, con tu fuerza y con tu físico, con tus encantos. Y cómo me seduces, Leo. Tú sabes jugar íntimamente con esta persona o le dices algo que le vuelve loco o loca a tu divino masculino. Almas y llamas gemelas, un número cuatro, arcano mayor y una persona que te busca. Y mientras trabaja también cojo mi móvil e investigo por mi cuenta. El divino masculino. La primera carta. Aries. ¿Qué más? Leo. ¿Qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué le depara Leo? Soy el fuego, amigos. Os he dicho desde el comienzo. Yo ya sentía que aquí había fuego. ¿Habéis visto las iniciales? R, O, G. Yo también he sentido el rojo. Mucha pasión aquí para ti. El ase bastos. Hagamos crecer nuestro amor. Para ti, Leo, que me escuchas, si estás pensando en tener un niño, una familia, tienes un emperador y un ase bastos, puede ser tu pareja o tu marido, tu esposa. Aquí hay un crecimiento rápido. Tomemos ventaja, amor. Sigamos seduciéndonos, enamorándonos y el fuego de las llamas o de las almas jamás se apaga. Aliméntate, Leo, de tu persona y él o ella de ti. Con este gran ase bastos y usa tu ingenio para seducir a esta persona. Ponte muy atractivo, Leo. Le vas a gustar más. Y voy a colocar Aries, Leo y Sagitario en el ase bastos. Hay mucho potencial en esta relación y también un basto, que es la magia, la intuición. Leo, pide ese deseo que tanto quieres. ¿Qué más? Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por ti? ¿Qué le depara Leo? Perdonar. Más fuego todavía. Mirad una carta de perdonar y que hay una hoguera, una pareja unida. El emperador, el ase bastos y vosotros dos aquí, Leo. Puede que algunos hayáis esperado mucho para este momento. Es como un juicio final. Yo siento que aunque ponga a perdonar, ya no tenéis que pedir perdón a nadie, Leo, ni tampoco esta persona a ti. Podemos rectificar, porque yo no hablo de perdonar como un acto de venganza o que alguien te ruegue. ¿Recordáis? Rogar. No me gusta demasiado esa palabra, amigos. Prefiero hablar, conversar. Y si hay algo pendiente, Leo, se abre paso con nuestro fuego y con nuestro amor. Porque en perdonar hay almas y llamas gemelas, amigos. Vosotros dos aquí juntos en una playa. ¿Qué más? ¿Qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por ti, Leo? ¿Qué le depara Leo en el amor? Amigos, el 333 y el 4 de Pentáculos. Manifestación, la estrella. Amigos, leo. Tenéis unas lecturas últimas que son extraordinarias y sobre todo con las iniciales. Podéis formar muchas palabras, Leo. Hay muchos mensajes canalizados e intuitivos en esta lectura y en las anteriores que tenéis de la otra semana. 4 de Pentáculos. Una manifestación para ti. Empieza a escribir, Leo, lo que tú quieras. A veces nos convertimos nosotros en la posesión de alguien. 4 de Pentáculos, Capricornio. Vuestros brazos, Leo, abiertos o abrazando a esta persona, pero no sintiendo que la podemos perder. Hay alguien que está encima de ti. Y me refiero a que te está observando desde su coche o en la calle o con tus amigos o en algún lugar público en internet. No deja de pensar que no quiere perderte. Divino masculino, en primer lugar, buscándote. La carta de la estrella y el 333 han salido. Juntas, amigos. No suele suceder tantas veces. 333, un milagro, una manifestación, sueños cumplidos. El 333 representa que lo obtenemos todo. Abundancia, una relación, que alguien regresa y que tú lo esperas todo del universo. Con la carta de la estrella. Número 17, que hacen un 8 y un infinito. Acuario, Leo. Tenemos en las de bastos mucha magia en esta lectura también. Vais a comunicaros con esta persona. Hay sueños despiertos que tenéis con el o con ella. Asumid que ya lo tenéis y escribid en comentarios. Tres bendiciones llegan hasta mí y yo ya las siento. Y gracias por tener tanto en mi vida. Amigos, la estrella y el 333. Y voy a colocar acuario. Vamos a saber qué más te quiere decir esta persona, Leo. ¿Qué es lo que esta persona siente por ti? Con palabras exactas. Hay alguien que te cuida, que te mima mucho en el 333 y que también deja que tu cabeza, o puede ser tú un hombre, una mujer, es indiferente. Estéis juntos. Mucho sentido de protección en vuestra lectura. Alguien que también te quiere ayudar en tus propios asuntos. Leo. ¿Qué le depara Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona, Leo, esta noche? ¿Qué necesita deciros esta persona? No la he visto, amigos. ¿Qué es lo que necesita decirle esta persona? Y en la base de la baraja, reina de copas, almas y llamas gemelas. Hay una persona que te siente, aunque esté lejos de ti. El 333 es una unión álmica a través de los sueños, almas y llamas. Porque vosotros, todos, podemos enviar energía de amor. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Y en la quinta dimensión sí están vuestras almas. Y nosotros existimos como almas, no solamente siendo cuerpos. Tu despertar espiritual, Leo, sucedió. Y puede que hayas sentido, Leo, que tu viaje ni siquiera tenía sentido. La estrella te alumbra. Confía en ella. Niño interior, arrastro el dolor de mi infancia, o puede ser de separaciones matrimoniales, de tiempos muy duros, proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. El fuego también nos repara, nos sana y nos purifica. Y hay dos personas que estáis juntas. ¿Cuánto has ayudado tú a esta persona? Almas y llamas gemelas. El cuatro de bastos, Venus, Júpiter, Aries. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Casarme contigo. Es lo que representa el cuatro de bastos. Una boda feliz. Reina de copas. Cáncer. La vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Porque no importa que tú creas mucho o seas espiritual o religioso, sino que empiezan a sucedernos sincronicidades. Ver tantos números, señales, sueños. Leo, cuando la divinidad, cuando Dios, el universo, nuestros guías quieren vernos juntos, os digo yo, que harán todo lo posible. Y tú y esta persona estaréis unidos. Reina de copas. Como su pareja. Reina de copas y un divino masculino. Imaginad. Cáncer en esta reina de copas. Y con el tarot vamos a saber qué más quiere decirte esta persona. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente? Él o ella por ti. Un nueve de copas, amigos. Qué hermoso. Tú tienes la llave de mi corazón y abro los brazos para estar contigo. Y tengo un cuenco bien limpio de agua y nueve copas ricas, bien alimentadas de plantas y de sueños para compartirlos contigo. ¿Podrías ser yo o tú, mi ranita mágica? Leo. Aquí hay magia en esta lectura. ¿Veis el símbolo de la magia de Écate? Estas tres lunas. Vais a pedir no solamente o decretar tres bendiciones. En la próxima luna llena, luna nueva, tenéis el 14 de octubre una luna nueva y llena el 28 de octubre. He elegido una fecha y escribid en una vela blanca. Yo tengo esto gracias por mi relación o por mi riqueza o por mi abundancia o porque mi persona sí abra sus labios para besarme y sus brazos para amarme, como esta ranita. Y si os gustan, también os aconsejo que os compréis una y la pongáis en la entrada de vuestra casa porque sí da abundancia. Es un tótem espiritual para vosotros y un nueve de copas que es Pisces, amigos. Mucho amor entre vosotros y sueños muy bonitos. Leo. ¿Qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más desea decirnos esta persona, un rey de bastos, alguien que sueña mucho contigo porque tengo los peces en el rey de bastos, que es Leo como tú? Y ¿sabéis qué más Leo? Y además renazco del fuego. Soy una salamandra. Antiguamente decían que no podían morir o si lo hacían, renacían. Gracias a ese fuego eterno y muchas llevaban manchitas y el rey de bastos las tiene porque es fuerte y poderoso, un líder espiritual, muy material, también sabe cómo hacer dinero y tener estabilidad. Pero amor, ¿ves mis mofletes y mis ojos y mi tristeza agarrando mi basto y pensando en tiempos pasados, en cómo puedo ser yo aún más joven? Por eso llevo estos pendientes y quiero aparentar más. El rey de bastos, vuestros guías os iluminan como a él desde arriba, con este tercer ojo y en las estrellas. Y llevo una corona con un pez que simboliza mi amor hacia ti, mi renacimiento y mis sueños. Amigos, esta persona para algunos será un primer amor. Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, ¿qué más? Necesita decirnos esta persona esta noche para ti. Leo, el nueve de espadas. Géminis, dormid tranquilos. Quiero que vuestro sueño sea sosegado porque tu persona haya tenido tiempo de pensar bastante. Y tú también lo has hecho en esta carta, Leo. Te has levantado, mirado tu móvil y algunas veces con ansiedad porque tú querías saber qué va a ocurrir. ¿Puedo adelantarme a este tiempo? Las estrellas y el universo también están en esta nube de espadas, amigos, cubriendo vuestros sueños y también vuestro cuerpo y el alma. Dormid tranquilos porque hay un nuevo ciclo, una manifestación. Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana. Leo, un tres de copas, un brindis y un tres también de bendiciones. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de octubre tengo la alta sacerdotisa hablándome de magia y la carta de la fuerza, amigos. ¿Qué hermosas cartas para vosotros? Con muchos mensajes, la magia. Haced este ritual porque vuelve a repetirse la alta sacerdotisa, el número dos, la luna con cáncer. En esta próxima luna llena, nueva, hacedlo y estad tranquilos y dormid bien por las noches y recreaos también en que esta persona os ve como alguien muy misterioso, encantador, abriendo la magia en esta carta y con el ase bastos, hasta con la vuestra, que es la fuerza poder. El cinco de bastos, de nuevo a Leo, amigos. En esta lectura tenéis muchas cartas con vuestros signos. Alguien lucha por tu amor, hay corazones y rivalidad. Y también muchos enamorados o pretendientes para ti, Leo. Puedes escoger con el cinco de bastos. El tres de copas, cáncer, brindemos amor con otras personas, con nuestros amigos, tiempos de fiesta, de baile, de diversión. Quiero verte con un vestido rojo. ¿Recordáis el inicio con esas iniciales concretas? Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. En esta lectura yo sentía el rojo y sentía el poder. Leo, descúbrete con tus mejores piezas para esta persona que te vea, que te sienta, que te vea bailar o que te vea cantar. Porque tú tienes muchas habilidades, amigos, con el paje de bastos y con tu fuego interior y hasta con la magia. La fuerza que sois vosotros, Leo, en esta carta que os da poder. La lemniscata es el infinito, como la estrella. Y tú alimentas a tu amor, como la carta de los enamorados. Le mimas, le quieres, te preocupas por él o por ella. Y también, Leo, cuando yo tengo a la fuerza, hay un vínculo sensacional de una lujuria extrema que alguien siente por ti. Porque, amor, sí deseo verte en mis brazos, sí deseo verte conmigo. Y como una pareja de enamorados, aunque haya alguien, Leo, que se haya contenido con la fuerza, también le da mucho más valor para manifestar. Porque, como os he dicho, cuando tengo esta carta, significa que no podemos dejar o arrastrarnos por nuestras emociones. Y para que vuestra unión sea real, vais a manifestar. Lo dice la fuerza, que sois vosotros. Y además, la lemniscata, el poder, está en la mente, en el control, en la visualización y en la paciencia. Mientras, seguid acariciando, aunque sean los sueños o en persona, Leo, a quien más quieres. Porque este compromiso, no solo de los anillos, los amantes, Géminis, el aire, el arcángel San Rafael, hay muchas señales para vosotros. De nuevo el fuego abriéndose en vuestra relación. ¿Queréis un compromiso que esta persona te diga? Solo quiero estar contigo. O tú eres mi enamorado o mi enamorada. Dadle tiempo. Manifestad vosotros también con la fuerza y bailad para el mundo. Subíos a los escenarios de aquellos países que incluso no conocéis, Leo. Porque esta simbología con el rojo y el fuego me dice que hay triunfos. Y cuando el mundo te ve, más éxito tienes. Los enamorados, la unión, almas y llamas gemelas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, Leo. ¿Quién es esta persona? Muchas gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Haced este ritual. Tomad estos consejos, porque la resolución es que haya una unión. Y para conseguirlo, ya os dicen las cartas, control, magia, trabajad en vosotros y que otros os vean. Gracias, Leo. Y hasta la siguiente lectura. Feliz semana a todos.